Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido En todas acabo diciendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y quedarán conmigo cuando me haya ido Y en todas acabo sabiendo cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que no son de nadie Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cartas urgentes que llegan Cuando ya no hay nadie